Inquia María que viene directamente desde Atlanta, mi gente, ese aplauso para Martina. Inquia María que viene directamente desde Atlanta, mi gente, ese aplauso. Inquia María que viene directamente desde Atlanta, mi gente, ese aplauso. Inquia María que viene directamente desde Atlanta, mi gente, ese aplauso. Inquia María que viene directamente desde Atlanta, mi gente, ese aplauso. Inquia María que viene directamente desde Atlanta, mi gente, ese aplauso. Inquia María que viene directamente desde Atlanta, mi gente, ese aplauso. Inquia María que viene directamente desde Atlanta, mi gente, ese aplauso. Inquia María que viene directamente desde Atlanta, mi gente, ese aplauso. Inquia María que viene directamente desde Atlanta, mi gente, ese aplauso. Inquia María que viene directamente desde Atlanta. bueno, ella solita se va a presentar ¡Fago Tesoro! bueno, bueno, chistón, mamita ¿dónde vas a estar llegando con los ojos? ¿con el clube duro? tampoco así nada nos de Norte y Carolina a ver, ten un cinto de Norte y Carolina, a ver, tres 1, 2, 3 ay, no puedes estar rotiriendo a ver, otro grito, por ahí en español, a ver, tres 1, 2, 3 ah, nada, muchísimas gracias y así, ah, ¿qué pasa? que, como yo, dijo la cubana, yo estaba cerrando allá de fuera y me lo paró un policía aquí llegando a aquí a la frontera de Tacharnó y dije, ah, y que me empiezo a hablar inglés le dije, que no me he hecho inglés cuachumín cuero rancio que yo no hice un poceste ay, ya con eso no puedo pasar yo, hermano, quiero ir, lo que hice que me levanté la pala así no me faltan, ay, 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 ay no, lo que quiero es aquello que nadie fallaba contra las piernas ay, pues yo no voy a traer un palco de espinas lo que eres delifón ay, no les digo y fíjense que cuando andaba llena las plantas de muchachos andaba yo en un congán aquí de plantas y ahí en una de las de las medias vivo a las malas de allá ¿Dónde dejaste tu burro? no quiso ver ir tú No pase, no te fallo. ¡Fortadas! Ya te lo metaron para Cuba, maldita. Que eso lo que quise a todos los de aquí. No me hagan pentejas. No te hagas filmón. No te va a marcar allá afuera. Pues que no mientes. Ay, papá les decía. Ay, gracias. ¿Qué digo esto? No alcanzamos a un kilo de nofalo. No te fallo. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, ya te mide, comanda. Ya te lo mide. Yo mamá estaba diciendo que eres muy buena persona. Que todos aquí te quieren de ti acto. Que nadie quiere que te vayas de aquí. Nadie quiere que te vayas. Gracias, querida. Dame mañana para la mujer en la casa. Y como les decía, mi amiga pues me dijo. Me preguntó. ¿Tú eres Zanacuanga? No, pendeja. Me llaman a María. ¿Qué es la procesa? Maracuanga, tu chingos a dar madre. Ay, chachas. Vamos a sumar. Vamos a sumar. Pero no sufrían bien los en la casa o no. Sí. Claro, mía. Ese aplauso para la India María que viene de Atlanta. Maracuanga, rica. ¿Me recordaste cuando la raché en el barco con las tresas? Ey, quiero pasar una compañera súper especial. Ven acá para recordar. Tú, hijita. Gracias, querida. Muchas gracias. Ay, no te salgo de esa leña. Ven acá, mi tesoro. Ven acá. Hay un día que viene esa teta, la verdad. María, ¿cuántas te costaron las tetas allá en México? Allá en Gran Gratis. Ay, chachas. No, a ver. Esta sí. Estás a seguir un dos tres. Oye, ¿esa no toda vez es eso? Sí. ¿Pasó a un dos tres? Ah, mira. ¿Quién es verdad? Aquí está probando. Está muy probando la idea. Las solas y vengan todas las caras. Anda, ven. Dale, hijita. Un dólar, un dólar. Un dólar, un dólar. ¿Qué más estás cumpliendo años esta noche que vas a ir conmigo a tomar tu tequila y... ¿Qué? Tú, mi vida. Ay, qué rico, mi tesoro. Ven acá, mi corazón. Ay, chiquita. No, a él trae yo para la casa, hija. Tiene barba. Supuestamente es macho. Bien rajada después. Ok, pasable tres tequilas, cuatro tequilas, por favor. Barra cuatro tequilas. Ay, mi sobrerito bello. ¿Dónde está? Recuerden, mi gente, que el próximo domingo tenemos un show super especial con Valeria Couture de Miami. Ella es bien perra, bien rica. She's so fucking sexy. Y ella quiere que le quede el próximo domingo porque como está aquí, mira, riquísimo, como siempre. De antemano, quiero dar una gracia a todos ustedes por estar aquí, está muy apoyándome. Así que, así que, ¿cuántas los tequilas? Los tequilas para nosotros cuatro. India. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en México? No, no, no. y ella es mas madre que mujer acuerde que las madres ella es todo un monumento y ella que es tu hombre y mujer con sotendorio y ella mira mira el martel ya de este viena y me dice que no te lo encuentras porque es Venezuela viena Venezuela eso lo va a matar oye ven a venia aca venia aca yo tambien tengo de chavita que se me va a caer culo tu jajajajajajaj que le decis ajo que la comunidad se los tu quiero decir que gracias por venir esta noche y compartir con nosotros gracias por la invitacion muchas gracias 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 por compartir y todo salud por nosotras y por ti mi reina que esta cumpliendo años por ti mi corazon salud si con voz de otra ay el chico es tu madre dale vamos a ver si queda se peguen se peguen se peguen se peguen ay que ella chupa yo quiero decir a los que no me digo tío 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 vamos a ver todos así aguante cuenta que vamos a bailar la batería yo les quiero decir como ustedes no siguenme y eso dice y despide el brazo y yo por todo apriendo el culo y me lo chumo todos a beso la primera señorita de méxico mañana no vengan este brazo para martina que viene directamente de Atlanta mi gente muchísimas gracias yo te loco a mi y si te gustó mi yo me regreso pronto si no dígame chico tu juro ándale muchísimas gracias gracias a ti mi corazón gracias a ustedes ahora vamos a hablar y a gozar y a mamar porque el mundo se va a acabar dj fraco dj huge in the house gracias mi gente let's go fucking with our fucking house ok I love you